Hola que tal amigos como están? Soy el ingeniero Luis Quiroz de Global Invent. En esta oportunidad quiero hacerles presente una invitación para un sorteo que realizaremos el día de hoy en donde estaremos pues sorteando una beca para algún curso y algún taller que estamos brindando a través de Zoom una visita en obra a su vivienda o alguna evaluación de su estructura que ustedes deseen es un asesoramiento en sitio o también un asesoramiento online. Así que todos están bienvenidos a participar, nos vemos, cuídense.